¿Qué pasa si se puede poner un implante dental en el momento en el que se quita un diente dañado? Siempre y cuando se den las condiciones necesarias. Para ello, es determinante que no haya infección activa y que la salud de la encía sea óptima. El tratamiento suele durar aproximadamente entre 3 y 4 meses. Aunque este periodo es variable en función del caso, del número de implantes que se hayan puesto y de la técnica quirúrgica realizada. Una vez finalizado el tratamiento, es muy importante para el mantenimiento del implante seguir las instrucciones del especialista y realizar las visitas de revisión. Siempre explico al paciente cómo debe mantener una boca cuidada y después, en cada revisión, vamos comprobando el estado del implante. Habitualmente, se realiza un control radiográfico al año de la intervención. Gracias por ver el video.